Esta noche hablaremos de lo que nos depara el futuro, desde muchos campos, desde el campo de la ciencia y desde el campo de la profecía, de la espiritualidad, de lo más esotérico. Y a lo mejor nos llamamos alguna sorpresa, y a lo mejor descubrimos que lo que nos da más miedo es a lo mejor lo que nos depara la ciencia, quién sabe. Para ello, nos rodearemos de un montón de buenos amigos, como Javier Sierra. Javier, buenas noches. Muy buenas noches y feliz año, Santiago. Feliz año, Javier. Y Carlos Largo, que está aquí a mi lado. Buenas noches, Santi. ¿Qué tal? Feliz año. Que controlará vuestros mensajes, nuestras vías de contacto, para todo lo que nos queráis contar esta noche. Por supuesto, al otro lado están Fermín Agustín y Noel Calero, a los mandos de la nave. Hoy, para esta familia, familia de la que formáis parte vosotros también, como no, es un día especial de celebración. Y eso que Iker y Carmen, las dos personas más importantes de este equipo, no están hoy con nosotros en el estudio 1 de la cadena SER. Y para ello, hay una muy buena razón. Posiblemente la mejor razón del mundo. ¿Verdad que es así, Iker Jiménez? Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, pues mira, estaba escuchándote muy emocionado y tengo ya la certeza, me basta con escuchar unos minutos para saber que he obrado bien y que mi jubilación está próxima, ¿no? Y que el programa puede tener un rumbo absolutamente seguro, aunque nosotros estemos, o yo en este caso esté, lo que podríamos llamar una especie de estudio cero, ¿no? Estoy alrededor de libros, estoy con una vela, estoy a media luz y estoy muy orgulloso de mis amigos, estoy muy orgulloso de mi familia y estoy muy orgulloso de lo que sois y lo que representáis. Y, bueno, solo quería saludar a tanta gente que nos ha hecho llegar sus mensajes porque sabían, lo habíamos comentado, que estábamos en ese umbral mágico, ¿no? Y misterioso y hermoso y mucho más allá de lo natural, yo creo, que es el nacimiento de un nuevo ser, ¿no? Así que, bueno, doy oficialmente la noticia de que hace exactamente una semana, Santi, llegaba al mundo una niña, una niña que se llama Alma y que Carmen y yo le hemos puesto ese nombre, Alma, no porque sea más bonito o menos bonito, para nosotros es el más bonito, pero ese nombre ya es un compromiso, ese nombre ya es una especie de cruzada, ese nombre es un nombre a la contra en este tiempo de desespiritualización, de mecanicismo, de alejanía de los sentimientos, ¿no? El alma humana como esencia inaprensible e inmortal del ser, nosotros creemos en ella y por eso hemos bautizado ya, de alguna forma, así a nuestra hija, que es hija de toda esa familia, la que nos escucha y la que está en el mítico estudio 1 de la cadena ser. Así que, Santi, es una noche de muchísimas e intensísimas emociones y te doy las gracias por permitirme saludar a toda la audiencia. Este es tu micrófono y lo será siempre, pero cuéntanos, Alma y Carmen están bien, todo ha salido estupendamente. Todo ha salido estupendamente, bueno, tú ya conoces a Almita, ¿no, Santi? Javier también, mucha gente del equipo se presentó en el hospital. O sea, me vas a permitir, Santi, aunque sea brevemente, públicamente, dar las gracias a todo el equipo del Hospital Ruber Internacional, al doctor Luis Ignacio Recasens, a Elvira, a Josefina Vega, en Ruiz Vega, que han sido auténticos ángeles de la guarda. Auténticos ángeles de la guarda en un proceso que, fíjate, hablaremos de eso, Santi, porque también tienes un misterio. Yo creo que nos han acostumbrado a que es lo natural, dar a luz, nacer, vivir es lo natural. En esta sociedad que ha despojado cualquier atisbo de misterio, de magia y de autenticidad. Y yo lo he vivido, Santi, tú me conoces hace prácticamente 20 años, sabes que estoy muy loco, que hace mucho tiempo que despegué los pies de la tierra, gracias a Dios. Y lo he vivido, pues como un acto casi casi animal y sagrado al mismo tiempo, chamánico, el grito de vida de mi mujer no olvidaré nunca. Y ahora comprendo sinceramente lo que es amar a tu familia, amar a tu mujer, amar a un ser nuevo. Y en el fondo llenarte de ese amor profundo, ¿no? Y de verdad que me ha parecido todo un misterio, un misterio bueno, porque Carmen está perfectamente, Alma está perfectamente. Espero que no se despierte, que está a un tabique de los micrófonos desde los que hablo. Y ha sido algo tan bonito que, sin duda, Santi, nos va a transformar, ¿no? Yo, y sé que mucha gente, muchos amigos de la familia, de la audiencia, lo vienen notando. Yo no soy el mismo, porque en mi opinión hay del hombre que siempre sea el mismo, ¿no? Yo sufro permanentes cambios, intento aprender de todo. Y este enigma de la paternidad me ha tocado muy hondo, muy fuerte, investigo en él. Y, en fin, me siento, pues, ¿por qué no decirlo, no? Muy dichoso, absolutamente dichoso. Tanto como para estar aquí, como para estar con mi mujer y con mi hija, que también me necesitan. Y yo necesito su calor y su amor constantemente. Y saber que mi familia, mis chicos, mis amigos, mis maestros, están también ahí. Y que esto va a ir a buen rumbo, seguro, 100%, ¿no? Y eso le da a uno una seguridad, le da una paz y una calma, Santi, que eso vale más que nada en el mundo. Pues, como has cometido el error de darme el poder del micrófono amarillo del Estudio 1 de la Cadena SER, voy a compartir una pequeña confidencia con la gran familia de nuestros oyentes. Cuando fui a visitaros al hospital, después de 20 años yo te había visto contento, alegre, te había visto triste también algunas veces. Pero el rostro y lo que vi esa tarde no se me olvidará en la vida, porque te puedo asegurar que por primera vez te vi feliz. Y eso lo llevaré grabado siempre en mi retina. Mira, Santi, permíteme simplemente, porque sé que tenéis muchas cosas que contar, cosas sobre el 2012 que son muy importantes, aunque es verdad que estamos viviendo un momento único y es bonito vivirlo en nuestro medio. Somos peces del agua de la gran pecera de la radio, ¿no? Y qué bonito es contar las cosas. Hemos contado muertes, ¿verdad, Santi? Hemos tenido que despedir amigos a través de los micrófonos. Hemos contado desgracias que han ocurrido a oyentes, como aquel programa terrible del 11 de marzo, que tuvimos que contar cómo oyentes dejaban de escucharnos para siempre. Aunque yo ahora pienso que quizá nos escuchen más allá de las estrellas, ¿no? Pero hemos contado no muchas buenas noticias, siempre relacionadas con lo profesional. Ahora hacerlo a través de la radio, pues es como un bautismo que creo que mi hija y esta familia se merecen, ¿no? Y te diré una cosa, Santi, investigaremos en toda esa felicidad, porque te digo una cosa. Estoy convencido, ahora sé, tengo la certeza de por qué, de por qué las primeras esculturas de la humanidad son mujeres embarazadas. Tengo la certeza absoluta en el corazón de por qué los primeros dioses fueron diosas. E intentaré explicarlo, aunque no es muy fácil. Intentaré investigar para estar a la altura que se merecen nuestros oyentes. Y permíteme, por último, Santi, mandarte un abrazo muy grande. Yo te llamo muchas veces, Lucar Teniente, y ahí tienes la muleta y la espada, ¿no? Y dar un abrazo fraternal a mi querido Javier Sierra, a Javi, a Carlos, a Fermín, a todos los compañeros de Cuarto Milenio, a toda esa familia. Y yo no sé si andará por ahí, pero de verdad, de una manera muy especial, de una manera muy intensa, con amor cósmico, con amor infinito, con amor del uno maestro, dale un abrazo a esa figura no muy bien, yo creo, reconocida, por desgracia, en ocasiones, maestro de maestros, yo lo considero así, lo digo al aire y al éter del público, a ese amigo mío que se llama Enrique de Vicente. Dale un enorme abrazo, ¿vale? No me hace falta porque te está escuchando, Enrique. Un inmenso abrazo, Víker. Se te quiere, Enrique. Y que sigas en esa vivencia de amor tan tremenda, porque eso es lo que cuenta. Gracias, maestro, y gracias a todos los que formáis esta familia, que en este día tan feliz, tan inmensamente cósmico, tan increíble, vivido de esta perspectiva, sigue unida, sigue junta. Gracias, amigos, sois los mejores. Carmen os envía un beso enorme. Enorme, y almita, con su mano, con siete días de vida, ejemplo del misterio de la existencia, dice, adelante, Milenio III. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio III. Cadena Ser. Que una de las mejores frases de inicio de novela de todos los tiempos es la de historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Esa frase es perfectamente aplicable a la época que nos ha tocado vivir hoy en día. Para algunos, como Iker, el año comienza con toda la ilusión de una nueva vida. Para otros, muchos, por desgracia, con las incertidumbres de una época en la que la economía se ha convertido en la triste protagonista de la actualidad. Pero este año va a ser especial por muchas razones. La cifra 2012 lleva muchísimo tiempo marcada en el calendario como una fecha de cambios. Para algunos, cambios terroríficos, cambios terribles. Incluso se ha hablado de fin del mundo. Para otros, fecha de esperanza, de una nueva vida espiritual, de un renacer de la humanidad. De todo ello vamos a hablar esta noche y también, lógicamente, de lo que nos espera desde terrenos mucho más terrenales. Para hablar de ello, para que nos comentéis vuestras inquietudes, vuestras esperanzas para este año que empieza, para que felicitéis a Iker, cómo no, para todo lo que queráis contarnos, pues tenemos abiertas nuestras vías de contacto. Carlos Largo. Pues, Santi, sí, como comentabas, ya están abiertas esas vías de contacto. Lo primero de todo, comentar el debate de la semana, la pregunta de Milenio 3, ¿qué esperáis para el 2012? Hay dos opciones que hemos puesto en ikerjimenez.com, que ya podéis ver. Una de ellas es, será un buen año con evolución y conciencia. Y otra es, será un mal año con evolución y degradación. Podéis votar y a lo largo del programa iremos diciendo los resultados. Por supuesto, también podéis enviar vuestros correos electrónicos a milenio3 con número arroba cadenaser.com. En la página web cadenaser.com, donde podéis ver vuestras frases segundo a segundo. Y, por supuesto, también La Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en Google+, las redes sociales. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, comenzamos el año con un sorteo, un sorteo de libros. A ver. Tenemos tres, bueno, novelas y ensayos aquí en nuestra mesa. Algunos de, bueno, de colaboradores y amigos nuestros del programa. Alberto Vázquez Figueroa, sorteamos su libro El Mar en Llamas. ¿Qué tal novela la he leído? Vamos a sortear también un ejemplar del Libro de las Aguas, también conocido nuestro, de Alejandro López Andrada. Y, por supuesto, también el tercer ejemplar que sorteamos hoy, que es Las Reliquias, de Miguel Zorita Bayón. Pues, tres libros muy interesantes. Y, nada, os animamos a que compartáis esta noche especial con todos nosotros. Vamos a hablar de 2012. Y vamos a hacerlo desde dos vertientes que no tienen por qué ser antagónicas, sino paralelas. Lo vamos a hacer desde el ámbito de lo estrictamente científico, con nuestro buen amigo José Manuel Nieves, responsable del área de ciencia, tecnología y futuro del diario ABC. Buenas noches, José Manuel. Hola, Santi. ¿Qué tal? Buenas noches. Sin profundizar mucho, porque va a haber tiempo de meternos en harina y en detalle de muchas cosas, este va a ser un año apasionante para la ciencia, ¿no? Es un año apasionante, sí, sin duda. Puede ser un año, puede ser el año en que descubramos un planeta como la Tierra, puede ser el año en que empiece una nueva física, si todo sale como los físicos creen, se encontrará o no se encontrará, que es igual de importante, luego lo explicamos, el bosón de Higgs. Entonces, puede ser el año, es el año en el que va a llegar la que dicen que es la misión definitiva a Marte, la que va a decirnos si va a tener vida ese planeta, si la tuvo o no. Va a ser un año apasionante por muchas razones. Y, lógicamente, la otra vertiente es la que ha vertido ríos de tinta en internet, en revistas, en periódicos, que es la famosa profecía sobre el fin de los tiempos, de la que habrá tiempo también que hablar largo y tendido. Y para despejarnos todas nuestras dudas sobre esa profecía, pues hemos traído a esta mesa a otro buen amigo del programa, Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Santi, y bienvenido a los mandos esta noche. A ver cómo sale esto. Enrique, también muy corto y luego nos meteremos en profundidad. ¿Hay de qué preocuparse con las profecías en la mano? En absoluto. Vamos a ver. Primero, no hay que preocuparse por la llamada profecía maya, luego explicaremos por qué. Segundo, no hay por qué preocuparse por el resto de las profecías porque ninguna de las que son serias creíbles concretan fecha y porque, además, ninguna de las que conocemos se refieren a 2012. Había muchas que hablaban, teóricamente, de 2000 o después de 2000. Pero yo diría que, por el contrario, si olvidamos las profecías, sí hay por qué preocuparse porque este año está apuntando a ser el año cumbre de la historia en muchos sentidos. Desde los que ha enumerado mi amigo Nieves hasta otros en el terreno económico, macroeconómico, macropolítico de los que podremos. No, no son interferencias en vuestro aparato de radio. Son sonidos que vienen de muy lejos. Es el sonido del sol. Concretamente, el sonido de una tormenta solar. ¿De dónde procede este sonido, Javier, que eres el que nos lo ha traído? Bueno, el sonido fue capturado por el Observatorio Carisma de Canadá. Carisma es una serie de telescopios, bueno, observatorios, digamos, magnéticos, captan cualquier anomalía en el campo magnético de la Tierra, que se coordinan desde la Universidad de Alberta, en Canadá, y que desde hace mucho tiempo están vigilando un poco el equilibrio de la magnetosfera. En los últimos años han captado algunas de estas variaciones en el campo magnético, las han resumido en este documento, en este clip de audio, que me parece interesante e ilustrativo, sobre la cantidad de cosas que hay ahí fuera que no escuchamos, que no vemos, porque no están dentro de nuestro espectro, de nuestro alcance como seres humanos, pero que la tecnología sí que está captando y sí que nos está haciendo conscientes por primera vez en la historia de que están ahí y de que nos pueden influir. Y escucharlo nos trae a colación muchas cosas de las que sin duda se va a hablar mucho en los próximos 12 meses. Hemos hablado de tormentas solares en el 2011, pero vamos a hablar mucho más en el 2012. La primera noticia con la que estrenamos el año es que el Observatorio de Clima Espacial hacía público una comparativa entre el comportamiento del Sol en estos meses de 2011 con el que fue el ciclo 10, donde se produjo el gran evento de Carrington de 1859, donde perdimos las líneas telegráficas de todo el mundo por una de estas tormentas solares. Y estableciendo esa comparativa prevén que quizá pueda ocurrir algo, algo que ya está alertando a gobiernos de todo el mundo y que ha provocado que incluso hace unos días la Comisión Europea hiciera público un informe de 27 páginas en el que se alertaba sobre, y leo literalmente, la posibilidad de un evento tecnológico de dimensiones catastróficas. José Manuel, ¿qué es lo que hemos escuchado? ¿Y si puede pasar ese evento de dimensiones catastróficas? El Sol, como sabemos, su actividad se mide en ciclos de 11 años. Esos ciclos de 11 años tienen un máximo y un mínimo y luego vuelven a subir y luego vuelven a bajar. Entonces, como media, cada 11 años se produce un máximo de la actividad solar y después desciende hasta un mínimo y así sucesivamente. Estamos entrando en el ciclo número 24. ¿Eso qué quiere decir? Pues no quiere decir que solamente haya habido 24 ciclos, sino que nosotros estamos estudiando el Sol solamente desde hace 24 veces 11 años. Eso es muy poco tiempo. Eso son, no sé, 300 años. No sé ahora mismo el cálculo cómo es. Sí, desde 1755. Desde 1755, efectivamente. Pero el Sol es una estrella que tiene 5.000 millones de años. Y en 5.000 millones de años le ha dado tiempo a hacer cosas. Le ha dado tiempo a hacer cosas y probablemente, probablemente, tenga ciclos que nosotros desconocemos en absoluto. ¿Por qué no va a tener un ciclo de 1.000 años en el que haga y deje de hacer cosas? O de 5.000 o de 1.000 millones de años que seguiría sin ser nada para el Sol. Es decir, hacer una comparación, que me parece muy bien, del ciclo 24 en el que estamos empezando con el ciclo 10, pues es como en la vida de un señor de 100 años, hacer la comparación del minuto 3 de un día con el minuto 2 de hace 20 años. No es nada. Es muy complicado. Es muy complicado sacar conclusiones. Eso, por un lado. Ahora bien, sí que es verdad que en estos 200, casi 300 años que llevamos estudiando al Sol, se ven unos patrones de actividad, unas ciertas regularidades. Y esas regularidades son los ciclos solares. Son los ciclos solares que todo el mundo lo ha oído decir. Estamos en el ciclo número 24. Y los ciclos se caracterizan porque parten de un mínimo, de una actividad mínima en la que no hay manchas solares. Es ese disco solar limpio en el que no hay manchas negras. Las manchas son convecciones. Es decir, cambios de temperatura, de masas de Sol que vienen de las profundidades del Sol y emergen. Y entonces crean esas manchas oscuras. Hay muchos cambios de temperatura y campos magnéticos ahí. Bueno, cuando hay un máximo, es mucho más fácil que se produzcan eventos, tormentas solares. O sea, eyecciones de masa coronal, que son unos fenómenos. Cuando estas masas del interior del Sol llegan a la superficie, pues digamos que es como si estallan y salen proyectadas al espacio millones y miles de millones y miles de millones de partículas, toneladas y toneladas de materia solar que sale proyectada al espacio, que avanza a gran velocidad y que barre todo lo que hay. Si está en dirección a la Tierra, también barre la Tierra. Bueno, pues cada 11 años se parte de un mínimo de estas actividades y se va subiendo hacia un máximo de actividad. ¿Qué pasa? Que el ciclo 23 fue anormalmente, por los ciclos que nosotros conocemos, anormalmente tranquilo. Incluso la etapa del máximo del ciclo 23 no fue muy llamativa. Y esto los estudiosos del Sol lo interpretan de varias maneras. Es posible que sea la calma que precede a una tempestad. Es decir, es posible que este ciclo 24 en el que estamos vaya a ser especialmente virulento. O puede ser que estemos ante un ciclo mayor de inactividad solar que dure este ciclo también y que no pase absolutamente nada. Si es más virulento, que es una de las posibilidades, lo veremos pronto. Lo veremos pronto porque precisamente el máximo estará entre los años 2012 y 2013. Es decir, si hay grandes tormentas, y parece ser que en los últimos meses ha habido señales de que el Sol se despierta, de que se despierta y de que ha habido grandes tormentas. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el mes de enero, pero hace unos cuantos meses hubo una gran tormenta solar que tuvimos la inmensa suerte de que apuntaba hacia otro sitio. Pero si esa tormenta hubiera apuntado hacia la Tierra, es decir, si esa eyección de masa coronal hubiera sido expulsada del Sol en nuestra dirección y no en la dirección contraria, pues probablemente habríamos tenido grandes problemas. No un evento catastrófico, pero sí un evento capaz de afectar a las telecomunicaciones y probablemente a las redes eléctricas. La tormenta de San Valentín, si no recuerdo mal. Sí, la famosa tormenta de febrero del año pasado. Exactamente, y fue, vamos, es como si nos hubiera pasado rozando. O sea, ahí yo estuve hablando con varios astrónomos y lo que decían era menos mal, menos mal, menos mal. Esto puede ocurrir, de hecho va a ocurrir, porque ha ocurrido en el pasado y las tormentas solares se producen continuamente y va a suceder. Eso te quería preguntar, porque evidentemente el famoso evento Carrington, en el cual había auroras boreales en Madrid, que se podía leer el periódico. Tengo fotos de mi periódico, de la ABC, en el que se veían auroras boreales en la Gran Vía. El 28 de agosto de 1859, esa fue la fecha del famoso evento Carrington. Se la llamó la Gran Fulguración Solar en aquel tiempo y lo que ocurrió es que durante nueve días las auroras boreales que se generaron fueron vistas en latitudes tan alejadas de los polos como el Caribe, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, Madrid, por supuesto. E incluso no solamente fallaron las líneas telegráficas de toda Europa, que se tuvieron que volver a tirar, a poner, sino que incluso hubo gente que merendaba de madrugada en la Gran Vía de Madrid. A plena luz. Es decir, que se podía hacer. Sí, pero no solamente fallaron las redes telegráficas, ¿sabes lo que pasó? Se incendiaron. Claro, se incendiaron. Hubo una sobrecarga de energía eléctrica en el ambiente tal que todos los aparatos... Claro, estamos hablando de 1859. Ahí iba yo. No había teléfonos móviles, no había ordenadores, no había televisores, no había electrónica, no había nada eléctrico. Apenas había un sistema de alumbrado público incipiente y había una red de telégrafos bastante... que era lo más avanzado que teníamos en plan eléctrico, ¿no? Sí, pero el sistema de alumbrado era básicamente... Láparas de gas. Sí, sí, por eso. Pero, fíjate... Digo incipiente porque estaba en algunas ciudades solamente la luz eléctrica en ese momento, ¿no? Fíjate que en el caso de que hiciéramos eso extensivo a nuestra civilización, es decir, había unas pocas líneas realmente de telégrafo, pero si lo hiciéramos extensivo a nuestra civilización, que está toda ella conectada eléctricamente y ocurriera algo similar, habría ardido todas las ciudades. Como en ese momento ardieron... Ese es el problema porque yo tengo... He estado buscando y he visto crónicas de esos días, ¿no? Y es alucinante porque en las redes, en algunas redes de telégrafos, en algunos centros de telégrafos, desconectaban la corriente, apagaban los generadores y eso seguía funcionando. Es decir, solamente con la energía que había en el ambiente no podían desconectar, porque la energía eléctrica que impregnaba el ambiente fue una sacudida tal que los aparatos funcionaban solos. O sea, todos los hemos visto en las películas de terror, ¿no? Que empiezan los juguetes a moverse solos y tal. Bueno, pues probablemente eso hubiera pasado, una cosa así, ¿no? Porque funcionaban solos, incluso sin estar conectados a la alimentación eléctrica. La novedad, si me permitís, de esta situación ahora mismo, Santi, es que los gobiernos empiezan a preocuparse. Quizá esto no... No lo que deberían. No lo que deberían. No lo que deberían. Pero empiezan a preocuparse. Ya se han dado algunos pasos importantes en Estados Unidos. Quizá por efecto contagio o de imitación de la Comisión Europea, como comentábamos antes. Simplemente, sabes que, lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Sabes que se hizo un informe de la NASA que cifraba los daños de una tormenta solar tipo evento Carrington, era toda una hipótesis, ¿no? Pero eran, me parece que doscientas o doscientas y pico veces, más destructivo y más costoso para el erario público que el huracán Katrina. Pues, precisamente, sobre las medidas que se están tomando en otros países, tenemos un testimonio, el testimonio de un diputado, de un congresista estadounidense, Roscoe Bartlett, que, bueno, habla sobre esas medidas y sobre esa eventualidad. Hola, soy el diputado Roscoe Bartlett. Quiero aprovechar la oportunidad de alertar a la población sobre la necesidad de proteger América frente a un apagón continental permanente debido al pulso electromagnético. El pulso electromagnético es un evento de gran impacto y baja frecuencia que puede interrumpir, dañar o destruir las conexiones electrónicas. El pulso electromagnético puede ser generado por el hombre o causado por una tormenta geomagnética solar. Una detonación a gran altura de un misil nuclear o un cambio geomagnético severo provocado por una tormenta solar podría terminar, dañar o destruir la red eléctrica y la mayor parte de sus componentes en gran parte de las regiones e incluso en todos los Estados Unidos. Llama mucho la atención, Javier, una cosa que ha dicho Roscoe Bartlett. Y es que no solamente parecía preocupado por un pulso electromagnético causado por causas naturales, sino que le preocupaba un misil nuclear hecho explotar en la alta atmósfera. Sí, bueno, Roscoe Bartlett es nada menos que vicepresidente del Comité de Defensa del Congreso de los Estados Unidos, que se ha especializado en una subcomisión para estudiar la amenaza del pulso electromagnético y es el impulsor de esta nueva ley muy controvertida porque tiene, en fin, muchos tentáculos, que es la ley escudo, la SILD Act. Bueno, una de las cuestiones que se están planteando en estas reuniones es que en los próximos meses la Guardia Revolucionaria de Irán pueda utilizar uno de sus cohetes Ahab 3, que son cohetes de largo alcance, para detonar una bomba nuclear en las altas capas de la atmósfera y provocar un pulso electromagnético que deje a oscuras a Israel. Pero es que podrían afectar también a países de la órbita mediterránea y con otro tipo de armamento llevar a término una amenaza, fíjate qué curioso, Santi, que en 1999 Vladimir Lukin, miembro del Parlamento ruso, hizo al propio senador Bartlett, que es por el que, en fin, por este asunto se metió en esta investigación. Le dijo que si realmente, y cito palabras casi textuales, si realmente quisiéramos haceros daño, decía este parlamentario ruso al americano, lanzaríamos un SBLM, que es un visil balístico desde un submarino, lo detonaríamos sobre vuestro país y apagaríamos vuestra red eléctrica y vuestras comunicaciones durante unos seis meses, más o menos. Esa era la amenaza de Vladimir Lukin ante un pulso electromagnético creado artificialmente. Sabes que hay un protocolo de emergencia, no de ahora, sino de hace unos cuantos años, que se llama Black Ice, que es hielo negro, y que lo tienen las autoridades norteamericanas y que habla de eso, de cómo reaccionaría, cómo hacer reaccionar el país ante un atentado terrorista, que sería una cosa parecida, que dejara contra las centrales eléctricas, contra las principales centrales eléctricas. Y la verdad es que no es nada halagüeño, no es nada halagüeño ni lo que dice ahí, porque se paralizaría no solamente el país, no solamente el país en sus instituciones y en sus centros de control, ni centros de mando y centros de decisión, sino el país a niveles muchísimo más de calle, es decir, los suministros, los suministros de comida, los suministros médicos, los suministros de energía, los suministros de combustible, imaginaros lo que podría ser eso. Claro, pero en el caso de que ese pulso electromagnético fuese producido por una tormenta solar potente, como tú has explicado ya anteriormente, sería infinitamente más grave, podría ser infinitamente más grave, es decir, en nuestra casa no funcionaría nada, ni siquiera el agua. ¿Sabes lo que pasa? No es cuestión de nuestras casas, lo primero que se afectaría aquí es lo que decía Barlett y lo que es el gran miedo, son los grandes transformadores eléctricos. Esos transformadores no hay tantos, es decir, construir un transformador para una gran central eléctrica es un trabajo que hoy en día y con la tecnología de hoy se tarda entre dos y tres años en construir uno y llevarlo al sitio y ponerlo a funcionar. Entonces, eso son cosas que normalmente no se rompen, normalmente no se rompen, es decir, y son muy caras de fabricar y cuesta muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? Que no todas las centrales eléctricas tienen un recambio, no tienen repuesto. Es decir, son piezas grandes, complejas de ingeniería, únicas, y que si se estropean hay que fabricar una nueva y ponerla, pero el plazo de fabricación, te digo, hombre, con un esfuerzo tecnológico y todas las empresas y tal, a lo mejor se podría reducir ese plazo que es el de ahora, ¿no? Pero estamos hablando en todo caso de un plazo entre seis meses y un año como mínimo. Imaginaros una gran ciudad o un país sin energía eléctrica un año. Sin cajeros automáticos, sin contabilidad bancaria. No solo eso, sino sin agua. Sin nada. Sin agua. Sin energía. No, sin automóviles. A ver, las ciudades quedarían despobladas después de las primeras tres semanas. Eso figura en el informe de la mesa. Porque sería algo terrible. No, una ciudad es una trampa mortal. Si no llegan los suministros, si no llegan los trenes, si no llegan los medicamentos, si no hay agua, el agua no podría pasar por la propia ley física que lo dice, está impulsada a los pisos altos de los edificios por energía eléctrica. Si esa energía eléctrica no está, no hay agua. A partir de, no sé, del segundo, del tercer piso, ¿cuántos edificios hay de más de tres pisos? Jorge Manuel, una pregunta de completo lego en el tema. ¿Un efecto Carrington sería global o afectaría solamente a una parte del planeta? Afectaría a la cara diurna. Evidentemente. Afectaría a la cara diurna. Vamos a ver, estamos hablando de una catástrofe de grandes proporciones en la que los muertos, no hablo yo, habla aquel informe que se hizo de la NASA, se contarían por millones. Evidentemente sería donde se recibe el impacto y se recibe en la cara diurna. todos los aviones que estuvieran en vuelo podrían caer. Bueno, no tanto podrían caer. Según pilotos, sí, con los que yo he hablado en privado, sí. Pero no es eso lo importante, o sea, lo importante es que es un fogonazo que en la cara diurna del planeta lo apaga todo. Sí. ¿Vale? Entonces el planeta sigue dando vueltas, pero ese fogonazo no afecta a los lugares donde es de noche. ¿Vale? Ahí lo afecta. Lo que todos estos informes están pidiendo a gritos, incluyendo aquel de la NASA que tú mencionas, pero también estos últimos de la Comisión Europea, es que los países hagan definitivamente una lista ya de lugares estratégicos que puedan verse afectados y se implementen las medidas de seguridad. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Es que es muy complicado porque no se pueden predecir las tormentas solares. Entonces, cuando hay síntomas y hay, por ejemplo, cuando se ven manchas solares se saben que van a llegar. Ahora mismo hay no uno ni dos, hay una batería de satélites de observación del Sol, casi todos de la NASA, algunos japoneses, que están monitorizando lo que pasa en el Sol en tiempo real. Claro. Y lo sabemos ocho minutos antes de que llegue aquí por la velocidad de la luz. No, no, no vienen a la velocidad de la luz. Pero cuando se produce una eyección de masa coronal tenemos un plazo de unas 18 horas. Entre 18 horas y un día y medio. Y sin tener certeza absoluta de cuáles van a ser sus efectos. Esas 18 horas... No, no se sabe porque hay un tema que es muy importante. Mira, por ejemplo, el año pasado nos impactó una tormenta solar que era muy fuerte, muy fuerte. Y resulta que todas las expectativas eran que iba a hacer daño, que iba a hacer daño realmente en los sistemas de telecomunicaciones. Y nos dio de lleno esta vez. Y no pasó nada. Entonces, claro... Pero ¿por qué el escudo? ¿Por qué? Exactamente. El escudo natural de la Tierra no estaba... Estas tormentas cuando llegan llevan un campo magnético. Ese campo magnético lleva una inclinación. Entonces, el campo magnético protector de la Tierra también tiene una inclinación. Entonces, imaginaros que es como una flecha que llega. Si esa flecha se choca con otra flecha que es nuestro campo magnético de frente, la anula. Y entonces la desvía. Pero si la coge de refilón se le clava hasta el corazón. Tuvimos la suerte de que nuestro campo magnético terrestre estaba alineado bien para protegernos de aquel campo magnético que iba a penetrar en nuestro escudo. Y no pudo hacerlo. Entonces no pasó nada. Pero no conocemos la alineación del campo magnético atacante hasta que ya está en camino. Ni sabemos cuántos ataques vamos a recibir y de qué intensidad. Sí, eso... No, lo que pasa es que son unas cuantas son horas. Entre 18 horas y 36 horas. Pero no sabemos en los tres próximos años cuántos ataques vamos a recibir y de qué intensidad. No, no, no lo sabemos. Sabemos que llegamos a un máximo solar, sabemos que llegamos al máximo del ciclo 24 y sabemos que es la primera vez, la primera vez que hay un máximo solar en la era tecnológica. Quería hacerte una pregunta pero antes de hacértela vamos a resolver una pequeña duda porque a mí me preocupa qué se está haciendo en Europa y sobre todo en España sobre este tema y a lo mejor... Ya te lo digo yo, nada. Pues vamos a ver... Gracias. Que lo mismo nos confirma... Gracias por responder a mi pregunta también. Nos confirma esa opinión José Antonio Pascual webmaster de la página supervivencia2012.com y lo que sí que puedo afirmar es que España no se están tomando las medidas necesarias como se están tomando en otros países. Justamente anteayer o hace dos días se publicó una noticia a través del Observatorio de Clima Espacial en el que se hablaba de que una organización norteamericana que es algo así como una especie de protección civil pero solo de infraestructuras críticas que ellos le llaman que son sobre todo centrales eléctricas, nucleares, centros de energía esta protección civil norteamericana en Videra en Estados Unidos lo que es la protección para PEN o sea tormenta solar el PEN es un pulso electromagnético que lo puede producir tanto una tormenta solar como una bomba nuclear explotada en la atmósfera que puede dejar por un país incluso todo un continente sin energía eléctrica en un momento dado. Pues bien esta organización norteamericana ahora está en un consorcio internacional en que participan aproximadamente 18 países 14 son europeos y no está España. Tuvimos una lección desgarradora en este 2011 sobre lo que puede provocar un fallo de suministro eléctrico a una central nuclear como fue el caso de Fukushima después del tsunami. vimos los efectos de no poder refrigerar el núcleo de un reactor y eso es algo que podría volver a suceder en el caso de que nos quedáramos sin luz. Si te quedas sin luz las consecuencias son infinitas. Pero vamos a ver ahora ¿qué es lo que se puede hacer ahora mismo y con la tecnología de ahora y qué es lo que se está haciendo? En España y en países como España lo único sería un protocolo de actuación si eso sucede es decir consejos a la población si nos vemos metidos en un lío de estos cómo hay que reaccionar no ser victor o sea es minimizar las pérdidas que sin duda se iban a producir hay un protocolo ya pero lo único lo único perdón ahora lo único que sí se puede hacer y en eso sí que se está trabajando es en dos en dos sentidos número uno intentar ser capaces de predecir con más tiempo un fenómeno una tormenta solar que pueda provocar efectos catastróficos eso por un lado entonces ahora mismo el margen ya os acabo de decir que está entre las 18 y las 36 horas desde que se produce hasta que nos llega y en ese tiempo es el segundo gran campo de actuación es apagarlo todo entonces cómo eres capaz o sea es mucho mejor mucho más apetecible cuando calcules dónde va a impactar apagar las centrales eléctricas de golpe hasta que pase la tormenta y al día siguiente las vuelves a encender y no pasa nada pero claro apagar una gran central eléctrica no es una cosa no tiene un interruptor no es apagar un botón exactamente entonces los protocolos de apagado ya existen protocolos de apagado sobre todo en las grandes centrales americanas que serían capaces de apagar gran parte de su actividad teniendo en cuenta que la energía eléctrica ahora mismo no es una central que distribuye una zona sino que están en cadena es decir nosotros ahora mismo podemos estar utilizando estos micrófonos con energía eléctrica procedente de Francia o de Alemania no lo sabemos o sea no tiene por qué ser la general aquí en España porque son circuitos están todas interconectadas entonces no tienes que apagar una tienes que apagar todo el sistema y el sistema en Estados Unidos es uno el sistema europeo que está bastante centralizado es otro pero es complejo es decir hay que activar un protocolo de apagado que seamos capaces de hacerlo en 18 horas y hay gente valiente que ya está haciendo eso como los rusos que lo hicieron a finales en ese sentido Enrique en España no se está haciendo nada es decir y con vendida de hacerlo yo creo que no estaría de más porque es como es decir el sol ha hecho esto durante 5.000 millones de años y lo va a seguir haciendo es que queramos o no queramos nos puede pillar preparados o no pues mejor que nos pille preparados y si no ocurre pues mira es prevenir es una prevención y es una prevención además de una cosa que a lo mejor no le pilla a un gobierno concreto de 4 años pero no es una cuestión que tenga que preocuparse a un gobierno sino la sociedad entera pero Pues parece que tenemos uno de los primeros argumentos sobre cosas que en este caso esperemos que no sucedan en 2012 Carlos Largo ¿qué nos cuentan nuestros oyentes? Pues vamos a recordar si te parece Santi las vías de contacto esa pregunta de Iker Jimenez.com ¿qué esperas para el 2012? a estos minutos vamos a ver los resultados un 58,7% de la audiencia dice que será un buen año con evolución y conciencia y un 41,3% será un mal año con evolución y degradación Bueno parece que triunfa el optimismo de momento y la verdad es que ya están llegando muchos comentarios a esas vías de contacto que decíamos milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 con número cadenaser.com las frases de los oyentes y la nave del misterio en las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus si te parece vamos a empezar a leer algunas de las preguntas que nos estaban llegando y comentarios por ejemplo Carlos Manuel nos decía todo lo que pase en el 2012 dependerá de nosotros porque nosotros somos los que más destruimos el planeta un saludo Manuel también nos decía si en el espacio existe el vacío ¿cómo podemos escuchar sonidos de una tormenta solar? Yo te lo explico no escuchamos sonidos en el espacio no se transmite el sonido pero sí la radiación entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar la frecuencia de la radiación hasta hacerla audible entonces eso que hemos escuchado es una compresión de la radiación emitida por una tormenta solar del campo magnético y al ser comprimida artificialmente y con máquinas podemos comprimirla hasta el momento de escucharla probablemente esa grabación que hemos escuchado en unos pocos segundos sea una compresión de 15 o 20 minutos reales y eso es así así es la única manera que tenemos de acceder con nuestros propios sentidos a esta radiación que se nos escapa una cosa solo y lo va a entender todo el mundo imaginaros una línea muy larga una línea muy larga recta esa línea es todo el espectro electromagnético nosotros en el centro de esa línea tenemos nuestros sentidos que son capaces de captar un trocito de esa línea desde lo que oímos hasta lo último que vemos lo que oímos está en un lado y lo que vemos va desde el rojo hasta el ultravioleta bueno pues mucho antes de esa línea y mucho después de esa línea sigue habiendo radiaciones y esas las podemos captar con máquinas si queremos captarlas con nuestro sentido las tenemos que transformar y eso es exactamente lo que hacen con estos sonidos espaciales más cuestiones Carlos Guillermo nos decía según han publicado diversos medios España nuestro país se ha quedado al margen de una coalición internacional sobre tormenta solar extrema Andrés por ejemplo nos decía sería un grandísimo fallo de previsión ya que nuestra sociedad hoy en día está basada en la tecnología y si no es un fallo de previsión ¿por qué no se ha avisado a la gente? Buena pregunta pero vamos un par de preguntas más y vamos a cerrar este campo de la tormenta solar porque tenemos muchas más cosas en el tintero Axel Costa nos decía 2012 puede ser el año en el que se descubra un planeta como la Tierra será un año apasionante para la ciencia Cristian Casa Tejada nos decía ¿qué espero para el 2012? supongo que un fuerte derremoto o una tormenta solar que afecte gravemente al campo magnético Maca Bedmar nos decía yo también creo que no va a pasar nada y con nada me refiero a profecías agoreras que cuentan que el mundo terminará pero sí creo que habrá grandes catástrofes naturales y es más en la recta final del 2011 ya hemos visto unas cuantas pues vamos a cambiar de tercio y vamos a seguir en el espacio pero vamos a un espacio un poquito más lejano porque ¿qué va a suceder en el espacio en 2012? se lo han preguntado a Alberto Jiménez director del observatorio El Castillo de Borovia esta es su opinión en primer lugar el mayor reto para 2012 es sin duda descubrir el famoso bosón de Figgs por otra parte en el terreno más específico de la astronomía pues hay que comentar que bueno la sonda espacial Voyager la Voyager 1 abandonará este año el sistema solar con todo lo que aquello significa ¿no? es la primera nave espacial que bueno pues conseguimos que salga desde nuestro pequeño mundo la lanzamos en 1977 destinada a investigar los planetas gigantes y bueno pues ha recorrido en este momento 18.000 millones de kilómetros del Sol y ahora pues realmente se está separando está alejándose ya de lo que es el entorno gravitatorio de nuestra propia estrella por último comentar que bueno pues en el terreno de la astronautica pues hay hay varias cosas interesantes que esperamos para este año por una parte decir que esta sonda espacial que se llama Curiosity que hemos lanzado pues hace tiempo llegará a Marte en agosto para explotar el planeta rojo y bueno pues a ver si hubo si tiene vida o no entre otras cosas ¿no? por otra parte pues tenemos el proyecto de Virgin Galactic que tiene previsto enviar pasajeros turistas en este caso a alturas ya suborbitales y por último comentar dentro del terreno de la búsqueda de exoplanetas de planetas pues que orbitan alrededor de otras estrellas pues que bueno pues hemos de esperar los resultados de las naves especializadas en esto que están trabajando como el satélite francés Corot que ya hizo un importante descubrimiento planetario el año pasado bueno ha descubierto ya muchos planetas o el satélite Kepler de la NASA ¿no? entonces bueno estamos esperando que obtengan nuevos y esperanzadores resultados en la búsqueda de estos cuerpos exoplanetas turismo espacial un montón de cuestiones que vamos a hablar ahora mismo con José Manuel pero también alguna un poquito más sorprendente que me mostraba Javier y yo no daba crédito a lo que estaba viendo bueno la propuesta viene nada más y nada menos que de Paul Davis que es un conocidísimo divulgador científico físico que trabaja en la Universidad de Arizona y de un joven ayudante suyo Robert Wagner que es un programador informático que ha trabajado con él en un proyecto verdaderamente sorprendente ellos se han dado cuenta de que la Luna Reconnaissance Orbiter que es un aparato que pusimos alrededor de nuestro satélite en 1999 nos ha enviado ya 320.000 imágenes de la superficie de la Luna y él ha propuesto Paul Davis un proyecto para embarcar a todos los en fin amigos de la vida extraterrestre algo bien singular les ha propuesto que miren en esas imágenes que se fijen en ellas porque quizá en la Luna podamos encontrar las huellas de una eventual civilización extraterrestre que pudo haber llegado a la Tierra en un pasado remoto y que utilizó la Luna como observatorio privilegiado de esta perla azul en medio del universo sólo están planteando científicos de prestigio no sólo científicos de prestigio Paul Davis yo lo compararía diría que es la figura más próxima a la que los realizadores de la película Conta que está basada en una novela de Carl Sagan pero que ya se había muerto eligieron para ¿os acordáis de ese teólogo científico que era el que dirigía todo el proyecto del contacto con los extraterrestres? Paul Davis es el autor del famoso libro Dios y la nueva física de otros libros como Superfuerza o sea es un hombre que se ha movido entre el misticismo no tan arriesgadamente pero entre el misticismo y la nueva física y que ha tenido propuestas no sólo arriesgadísimas sino para mí muy certeras por ejemplo recordará Javier que hace casi 10 años dijo si una civilización realmente superior a la nuestra quisiera entrar en contacto con nosotros y nos hubiera visitado en tiempos muy remotos como sostienen premios Nobel como el descubridor del ADN según el cual sembraron la vida en la Tierra a través de naves espaciales en ese caso en lugar de ponerse en contacto con nosotros con Tantam como los primitivos es decir a través de emisiones de radio habrían utilizado otro procedimiento como dejar un mensaje inscrito en el ADN o sea este es Paul Davis el hombre al que se ha puesto a la cabeza en cierto modo y la busca un poco al hilo un poco al hilo de esto que está comentando Enrique lo que propone Paul Davis en este proyecto en concreto lunar el que en fin el que ahora ha lanzado a los cuatro vientos establece un poco la idea de que quizá con el proyecto SETI vamos a tardar mucho en encontrar evidencias de civilización extraterrestre y mucho más en establecer un diálogo por las distancias enormes pero él propone que quizá en fin la exploración interestelar ya ha sido objeto logrado por otras civilizaciones y que en la luna en fin si hubieran descubierto nuestro planeta unas civilizaciones extraterrestres hubieran utilizado la luna como observatorio como plataforma de lanzamiento esa es su lógica y dice que ahí deberíamos intentar localizar gracias a esas 320.000 fotografías detalladas de la superficie de la luna que no se han podido examinar manualmente hasta la fecha ahí podríamos encontrar mensajes basura basura dejada por estos extraterrestres instrumentos científicos infraestructuras incluso que podrían haberse olvidado y propone que examinemos especialmente aquellas fotografías de la LRO de la luna reconnaissance orbiter de los polos porque dice que los polos lunares son los que han sufrido menos en impacto de meteoritos en fin o de cualquier otro tipo de fenómeno y propone poner especial atención a los tubos de lava volcánicos él se pone en la piel de los extraterrestres así es Paul Davies como nos decía Enrique y piensa que en esos tubos volcánicos encontraría una civilización avanzada un lugar ideal para esconder algo así que están todos mirando en los si me si me permite claro que sí mira que pena que los oyentes no puedan ver pero tú sí mira maravilla sabes lo que es esto le estoy enseñando una foto la luna en HD en alta definición este programa que es de la NASA tú puedes simplemente puedes ampliarlo hasta hasta una resolución bastante bastante buena bastante grande se está perfeccionando para hacerlo muchísimo mayor lo voy a explicar a los oyentes estamos viendo una especie de Google Earth de la luna en un iPad a una altísima resolución con una animación perfecta la animación es la de mi dedo la dejo parada o la doy vuelta con una suavidad en el desplazamiento absoluta bueno lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que hay muchísimo material de alta definición de esas trescientas y pico mil fotografías que ya están siendo utilizadas o sea cualquiera puede entrar y verlas son de dominio público pero encima además hay organizaciones científicas que están organizándolas en mapas como este que te acabo de enseñar y cada vez mejores y ahora vamos con Paul Davis su libro Dios y la nueva física que ha sido uno de mis libros de cabecera durante mucho tiempo de Dios solamente tiene el título porque lo utiliza lo utiliza solamente para decir que la nueva física lo que hace es no tiene nada de espiritualidad ese libro no obviamente hay otros que sí lo único que dice lo único que dice es utilizar que la nueva física está desplazando el papel de Dios y con ese proyecto que nos ha contado Javier perdona que te diga yo estuve con Paul Davis hace unos meses haciéndole una entrevista para el periódico y fue una de las cosas que le pregunté y él me hablaba de una de un error de interpretación él no ha dicho esas cosas él no piensa esas cosas él lo único que en un discurso esto es lo que publica en declaraciones en otro periódico si me dejas si me dejas es que lo sé lo sé pero has leído textos antiguos de Paul Davis además de por ejemplo en el que se refiere que no es un libro sabes que la publica multitud de artículos en el que se refiere al tema del ADN que te comenté es que a él le ocurre como a tanta gente que cuando alcanzan un nivel se integran en el sistema mira si me dejas que te lo cuente porque es que me lo dijo él pero tal vez he venido aquí para intervenir pero es que me lo dijo él o sea en este caso concreto es que me lo dijo él está muy bien hay gente que dice lo contrario de lo que dijeron hace 10 años es lo que quiero dejar claro porque les interesa a ver no está negando simplemente está fuera de contexto es decir todos los científicos y sobre todo los que se dedican a la cosmología como es el caso de Paul Davis la cosmología es esa ciencia que intenta explicar el todo el universo bueno pues especulan juegan con ideas estas son ideas con las que juegan hacen ejercicios intelectuales incluso entre ellos en conferencias incluso a veces delante de algún periodista y esas cosas son las que suceden se malinterpretan se magnifican todas esas opiniones y se convierten en opiniones pero en este caso a veces lo escribe no, pero un momento en el caso del ADN extraterrestre te lo aseguro que sí porque es un artículo suyo sí, sí, sí porque sí pero ahora ya no habla de ello lo hablaba hace 10 años porque ahora tiene un estatus que conservar esa es la clave dejadme clarificar lo que estamos hablando bueno, te ha gustado lo de la luna me ha encantado luego te lo paso luego por favor me pasas esa aplicación no, pero en este caso en el caso de la luna esto es un proyecto concreto donde se está desarrollando un software para que la gente entre y busque esos posibles artefactos sí, pero es un juego es un juego bien es un juego intelectual ¿cómo que juego? ¿y si se encuentra? no, no tiene ninguna idea de que se encuentre mira, lo mismo ¿cómo se podría hacer con Marte? perdón, ¿le adivinas el pensamiento o son las declaraciones que te ha hecho a ti para un periódico tan serio y tan formal como ABC? no, no fue una conversación muy bonita y que la tengo muy reciente la tengo muy reciente además fue una conversación que por mi parte era desde la más absoluta admiración porque llevo desde que soy muy jovencito leyendo libros de Paul Davis entonces pues fue pues imagínate pues entrevisté a uno de los grandes y me tiré con él todo el tiempo que pude y hablé con él de todas las cosas que pude por eso me habéis tocado justamente en esta fibra pero que no te digo que no haya dicho y que no haya hecho o incluso que no haya escrito yo no lo he leído pero te creo por supuesto Enrique lo único es que el contexto de todo eso existe la posibilidad lo mismo también hay otro proyecto muy parecido en el que las miles y miles y miles y miles de galaxias que hay se ponen a disposición de la gente para ayudar a buscar objetos extraños objetos que no conocemos objetos misteriosos o incluso para una cosa tan banal como para clasificar las galaxias es decir se han visto tantas se han fotografiado tantas que no hay manos suficientes entre el personal técnico para hacerlo y se acude a la gente a través de internet poniendo millones de fotografías a disposición para que la gente las vaya viendo con unas normas y las vaya ayudando a clasificar y a ver si ve algo raro ha habido anomalías Enrique lamento cortaros este debate tan candente pero es que tenemos muchísimas cosas y poquito tiempo para tratar esta noche hay muchos aspectos del 2012 y el espacio solamente uno de ellos pero también y este a José Manuel le va a encantar la física puede traernos grandes sorpresas de ello hemos hablado con Sonia Fernández Vidal amiga también del programa física cuántica que desarrolló su trabajo en el CERN y que es autora de libros de éxito Bueno pues precisamente este año 2012 está rebosante de promesas a nivel científico fijaos que en el gran colisionador de hadrones en el EHT del CERN es prenda finalmente con esa esquiva partícula a la que le corresponde dar cuentas sobre el origen de la materia el bosón de Higgs no olvidemos tampoco a los desafiantes neutrinos que han mantenido en vilo a la comunidad científica por presuntamente atreverse a romper los límites de velocidad cósmico recorriendo los 730 kilómetros que separan el CERN del Gran Sasso más rápido de lo que la luz lo haría en el vacío pues este año veremos si el experimento Minos del Fermilab en Estados Unidos aclara esta aventura o si nos empuja de nuevo a explorar lo desconocido José Manuel ¿cómo va lo de los neutrinos? ¿se sabe ya algo? Lo de los neutrinos no va no todavía no se sabe nada hay que esperar hay que esperar meses y probablemente bastantes meses para que los experimentos que se están haciendo en este sentido cuajen hay otro experimento europeo o dos experimentos europeos que se van a hacer en el propio CERN bueno sabemos ya que en noviembre se hizo por segunda vez el mismo experimento ya corregido y ampliado y el resultado volvió exactamente volvió a ser el mismo es decir volvieron a detectar neutrinos que aparentemente iban más rápido que la luz se van a hacer nuevos experimentos en Europa se van a hacer experimentos se están haciendo ya se están trabajando ya en Estados Unidos y en Japón en Japón donde hay uno de los mejores detectores de neutrinos del mundo el T2K entonces pues cuando tengamos los resultados de todos estos experimentos pues podremos podremos decir hay que esperar hay que esperar en ciencia hay que esperar tener en cuenta que hay muchas hay para medir el tiempo tan tan con tan micro no sé ni cómo decir o sea con una exactitud tan tan enorme tan enorme que estamos hablando de mil millonésimas de segundo de mil millonésimas de segundo pues hay que estar muy seguros de los instrumentos que se utilizan de cómo están calibrados esos instrumentos y José Manuel tú que estás tomando el pulso a diario por tu trabajo en ABC para en fin a los científicos cuál es a fecha de hoy el ambiente es decir sigue habiendo escepticismo sabes yo lo he intentado Javier lo he intentado he intentado que se pronuncien no lo consigo no lo consigo he hablado con científicos del cerdo pero sigue habiendo estupefacción no lo que hay es una convicción casi generalizada de que debió de haber algún error pero sin embargo se repitió si se volvió a repetir con más controles pero no todos los controles es decir los científicos no se aventuran a lo mejor si lo tienen probado te lo dicen y si no no te lo dicen los propios que hicieron el anuncio lo que hicieron fue una llamada de socorro porque esto lo habían detectado llevaban han hecho billones de colisiones billones 350 billones de colisiones en esos 300 o sea una barbaridad de todas las veces los neutrinos que habían mandado lo que hicieron fue pedir auxilio porque ellos se pasaron 18 meses buscando donde estaba el fallo y no lo encontraron entonces cuando salieron a la luz pública no fue para decir hemos encontrado neutrinos más veloces que la luz fue para decir Dios mío hemos hecho esto y nos sale esto por favor ayudarnos porque no encontramos el fallo que alguien nos ayude y en esta noche que es una noche de escenarios probables porque estamos un poco jugando a cuáles serán los titulares más o menos en los próximos meses en fin en las páginas que nos interesan de la prensa y de las revistas especializadas ¿tú qué crees que pasaría si de repente en Japón el T2K o el Minos en Estados Unidos confirmaran en los próximos meses que efectivamente los neutrinos tienen ese comportamiento sería maravilloso sí, sí bueno sería maravilloso ¿qué pasaría con no pasaría nada mira con toda esta comunidad científica un poco recalcitrante no tampoco tampoco mira se abriría una nueva física y es es muy probable que este año se abra una nueva física en cuanto aparezca el bosón de Higgs que es el otro gran asunto de la física y el otro es el de los neutrinos pero en el caso de los neutrinos se abriría una nueva física porque quiere decir que una parte de lo que nosotros pensábamos que sabíamos resulta que se abre a mundos y a posibilidades que no pensábamos que existieran eso es un campo nuevo del conocimiento pero esto es una cosa análoga a lo que ya ha pasado pasó a finales del siglo XIX no sé si te acordarás bueno seguro que tú te acuerdas porque sabes mucho de estas cosas también pues tú te acuerdas cuando buscaban el éter bueno pues todo el mundo o sea hubo para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando pues los científicos los físicos a finales del siglo XIX y justo al principio del XX estaban convencidos de que la luz no podía propagarse a través del vacío necesitaba un medio igual que necesita el sonido que se propaga por el aire y ese medio lo teorizaron era el éter y estaba perfundía todo el espacio y a través de ahí podía viajar la radiación entonces se hicieron decenas de experimentos para buscar y para encontrar el éter y qué fue lo que pasó al final que se demostró que el éter no existía sería un tema de debate largo y qué fue que nos llevaría todo una noche porque hay científicos primero te digo desde el otro hay siempre dos puntos te lo tengo que decir perdóname porque este no es un programa solo de ciencia es un programa de ciencia y de heterodoxia tú estás en un lado yo estoy en otro y te digo sería un tema de debate si esos experimentos fueron bien hechos y bien calibrados yo nada más que te digo que es un tema de debate ya que tú lo has abierto déjame que termine mi frase yo no he tocado última no no vale se demostró que insisto que el éter no existía y qué fue lo que sucedió con eso se acabó con toda la física no empezó la física cuántica empezó la física cuántica que era otro 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 aspecto enorme de la realidad otra otra parte de la física gigantesca y que los los físicos no Einstein Einstein se chocó contra la física cuántica él no pensaba que eso fuera a existir y cuando había pasado antes también estas cosas pasan con las teorías cuando Einstein hizo su teoría de la relatividad se cargó entre comillas a la física de Newton pero la física de Newton sigue siendo perfectamente válida salen nuevos campos y esto es lo que pasaría si el neutrino realmente es más veloz que la luz se abriría un nuevo campo ¿a dónde nos puede llevar? naturaleza y animales que nos han dejado también algunas sorpresas inesperadas en este principio de año para hablarnos de ello hemos contado pues ¿con quién sino? con Fernando González Sitges naturalista explorador director de documentales y posiblemente el hombre de la naturaleza en este programa tenemos todo un planeta más de la mitad de nuestro planeta desconocido debajo del agua habrá grandes criaturas que se van a descubrir en el fondo marino y yo por desgracia creo que también será un año en que mientras están descubriendo nuevas criaturas se van a extinguir otras otras cuantas el año pasado nos ha despedido este 2011 con dos terribles noticias de la extinción de dos rinocerontes uno en Vietnam y otro en África que por desgracia con todo esto de la crisis económica pues han pasado desapercibidas las noticias pero también creo que es un año que vamos a descubrir además del abismo marino algunas criaturas nuevas algunos animales fascinantes nuevos en el interior de las últimas selvas y quién sabe si nosotros los españoles y quién sabe si nosotros incluso con mucha suerte y si Dios quiere estando presentes tanto Iker como yo porque ya donde vaya la visión de Iker que somos viejos amigos en la búsqueda del Kraken podemos sumergirnos en el abismo de Canarias o ir a por ese supuesto dinosaurio que hay en el Congo y que como sabes yo desde tiempo desde hace unos años y después de entrevistar a los pigmeos de la región de Centro África creo que es un rinoceronte una especie nueva de rinoceronte que vive en Centro África y ojalá pueda ser así yo desde luego estoy poniendo todo el empeño y es posible que consigamos por fin la financiación para ir a buscarlo Extinciones búsquedas de otras especies pero también noticias Javier que nos suenan de estas mismas fechas del año pasado noticias inquietantes noticias inquietantes como que en Bibi Arkansas donde se inició la actualidad misteriosa en el año 2011 justo en el umbral entre el año 2010 y el siguiente pues ha vuelto a suceder han vuelto a aparecer pájaros muertos si en el año 2011 aparecieron 5.000 aves muertas en las calles de Bibi que prácticamente bueno forraron de plumas toda la superficie del centro de la ciudad ha vuelto a suceder en las mismas fechas para estupor de los vecinos se ha encargado una nueva investigación los pájaros han vuelto a ser enviados a los mismos forenses que hace 12 meses y esperamos un dictamen que presumiblemente será distinto del que en su momento se dio la primera hipótesis era que tenía que ver con los fuegos artificiales este año no ha habido por la crisis también y efectivamente los animales han vuelto a aparecer pero es que no son los únicos claro es que era lo que te iba a decir porque recuerdo las noticias del año pasado y esto fue el prólogo de una serie de muertes de animales que se empezaron a suceder en todo el mundo en un espacio de 15 días un mes estar repitiéndose el fenómeno de alguna forma pues mira en la zona septentrional de Noruega en el distrito de Nordreisia han aparecido miles de arenques muertos también en las mismas fechas de vivi es decir estamos hablando del 1 de enero de este año de 2012 hace una semana también están bajo estudio bajo investigación y también nos llegan noticias de China donde han aparecido 100 aves muertas 100 hurracas cerca del lago Hensui en la provincia de Hebei al este del país también están siendo objeto de estudio por las autoridades locales y la lista se está incrementando también en estas fechas igual que sucedió hace un año bueno los más apocalípticos imagínate han relacionado esto con la sexta extinción año 2012 tormentas solares como también se han vuelto a rescatar que es un dato que no hemos dado antes este asunto de la crisis en la bolsa con las manchas solares porque había una vieja teoría de un economista de principios de siglo que establecía esa relación todo eso indudablemente todo eso está generando un caldo de la Reserva Federal Americana pues todo esto de las muertes misteriosas de animales es muy apocalíptico y precisamente sobre cómo surgen estas ideas apocalípticas sobre profecías sobre hechos terribles que pueden estar a la vuelta de la esquina hemos preguntado precisamente a José Cabrera psicólogo forense que nos explique cómo son estos mecanismos mentales que generan estos pánicos colectivos bueno el 2012 que es un año particularmente curioso para personas que tienen un pensamiento puesto en el fatalismo los mayas dicen una cosa los otros dicen otras en el 2012 se ha generado una idea colectiva de que tiene que ser un año malo y eso es por medio de un bombardeo mediático que todos los ciudadanos estamos recibiendo desde todos los puntos de vista económicamente la recesión la crisis el paro y al final se genera dentro de la cabeza de los ciudadanos una idea negativa de lo que el 2012 va a traernos y si a eso le añadimos las profecías los libros esotéricos toda esa cuestión hace al final que las personas se dejen arrastrar de una manera mimética hacia el negativismo y ese es el mecanismo básico que explica el por qué la mayor parte de la gente cuando pregunta por el 2012 dice mal año pero nadie con fundamento simplemente por pura imitación y puro contagio psicológico de lo que se ha visto se ha oído o se ha entendido Enrique profecías 2012 ¿cómo empezó esto? ¿de dónde sale? bueno para mí hay algo más importante puesto que la pregunta que me hiciste anteriormente es que al comenzar el programa es si había que temer y es que la gente que está informada de 2012 aunque estén mínimamente informadas y realmente la información es mínima no cree en ningún fatalismo la gente que ha leído libros sobre 2012 hay todo tipo de libros básicamente lo que cree es que 2012 y todo el entorno puede suponer un cambio de conciencia drástico ese es un poco el punto de vista nadie que se haya informado mínimamente que se haya informado no que hayan visto películas tan estúpidas y tan de lavado de cerebro como la de Roland Emmerich piensan que 2012 es un punto de inflexión y lo pensaban mucho antes de que nos enfrentásemos a la mayor crisis macroeconómica y global de toda nuestra historia ya que estuviésemos en un punto de tensión máximo de guerra termonuclear porque en el pasado había dos bloques que sabían mantener el equilibrio en este momento no en este momento tenemos una Corea del Norte que sabemos está dirigida e incluso poblada por gente que no está muy bien de la cabeza vemos cómo se comportan cómo se mueven tenemos un Irán dirigido por alguien mesiánico que está esperando la llegada del Magni tenemos en Israel también corrientes mesiánicas en el poder que esperan la llegada de sus mesías y otro montón de gente que lo único que esperan es un armaje nuclear a la vuelta de la esquina eso es lo que pero para los que no somos expertos en cultura maya realmente los mayas que son a los que se les achaca esta profecía qué era lo que decían o exactamente qué significado tenía ese fin de ciclo en el calendario sí es eso que tú has dicho vamos a ver en las antiguas profecías mayas no se puede adaptar ninguna de ellas y no hay excesivas son básicamente los chilambalam que son libros escritos con recopilación de textos mucho más antiguos escritos después de la invasión española de toda Mesoamérica en eso chilambalam no se encuentra ninguna referencia por supuesto menos se encuentra en el popol bu en el libro de la creación pero sí se habla en el popol bu de cinco mundos o cinco soles ese es el fundamento de la concepción de la cosmogonía maya hay cinco soles y esos cinco soles estamos en el quinto sol viviendo el quinto sol el quinto los cuatro anteriores se destruyeron y dieron lugar a otro nuevo ¿hay forma de datar eso y de relacionarlo con 2012? sí hay dos maneras básicamente fundamentalmente es el calendario maya el calendario maya Zolkin el calendario sagrado es una de las veinte formas de computar el tiempo que tenían los mayas ese calendario Zolkin tiene una unidad amplia ni mucho menos la más amplia que se le llama cuenta larga la cuenta larga se compone de diferentes medidas pero vamos a decir que tiene una duración de cinco mil ciento veinticinco años aproximadamente y la cuenta larga que estamos viviendo ahora últimamente y que llega a su fin efectivamente en torno al veintiuno de diciembre del dos mil doce por supuesto ahí no dice dos mil doce no habla en sus años dice exactamente que en esa fecha llegaremos al final del tercer backtun cero catun cero tun cero winal y cero kin son diferentes medidas de unidad que corresponden el kin corresponde a un día para hacernos una idea entonces que ocurre ahí llega a su fin ese quinto sol eso significa que llega el fin del mundo no el fin de un periodo que empezó en el año tres mil ciento trece antes de cristo nos dirán cualquier persona culta nos dirá bueno eso es una chorrada de los mayas que ni mucho menos existían en el año tres mil ciento trece pero por qué sin embargo acertaron e indicaron la misma fecha en la que los vedas hindúes y toda la cosmogonía hindú dice que empieza el kali yuga con la vida y muerte de krishna por qué apuntan al momento donde comienza a aparecer por primera vez el lenguaje escrito que conocemos por qué apunta al comienzo de las primeras ciudades estado que se recuerdan por qué apuntan al comienzo de las primeras construcciones piramidales esto no son cuestiones azarosas porque encontramos la clave justamente en las grandes pirámides mesoamericanas en las más importantes pirámides encontramos la clave para interpretar las dos únicas citas proféticas que se encuentran en monumentos mayas referidos a esta fecha y dicen que en esa fecha una que se conocía hasta hace poco era la única conocida era la que está en la sexta estela de Tortuguero Tortuguero es una zona que hay en el estado de Tabasco vamos a hacernos una idea está la península de Yucatán al sur es decir a unos 35 kilómetros en línea recta aproximadamente de Palenque que es esa gran pirámide donde los aficionados al misterio recordan la figura del presunto astronauta que no tenía nada luego podemos hablar de ello porque es de suma importancia profética pero hay hay una estela que dice que en esta fecha y no hay duda de que es esta fecha porque además de dar todas las unidades mayas dicen a continuación en el cuarto ajau del tercer anquín no hay ninguna posible discusión según todos los mayólogos que se refiere a esa fecha ellos descenderán del cielo y que es ahí hay discusión tremenda algo de que desciende del cielo aparentemente ha ligado a bolón yucte cu o yu que es pues hay una discusión normalmente dicen que es el dios de la guerra y la creación maya eso es absolutamente discutible porque está asociado a nueve principios y hay dos interpretaciones de estos nueve principios una que nos llevaría para largo algo que Javier Sierra conoce bien porque unos amigos suyos muy divertidos ingleses han escrito un libro sobre el tema que son como nueve principios cósmicos los nueve es decir sabes de que estoy hablando Javier eso nos llevaría para largo como que nueve entidades cósmicas de alguna manera intervienen en la tierra y otra que es con la que yo me quedo que hace referencia a los nueve inframundos dicen los mayólogos pero más que inframundos a los nueve ciclos mayas son como ciclos que se encuentran fácilmente interpretados en esos nueve escalones piramidales que componen las nueve pirámides mayas son ciclos acumulativos según esa interpretación desde tiempos muy remotos en la historia habríamos entrado en uno de esos primeros mundos segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo acabaríamos de entrar hace no demasiado tiempo en el octavo y este año entraríamos en el noveno son ciclos de aceleración creciente y según esa interpretación que creo que es la que tiene más fundamento lo que ocurre es que todo esto culmina en esa fecha y que es lo que podríamos seducir de eso que la aceleración creciente a la que está sometida el mundo alcanzaría un punto máximo pero sobre todo esa aceleración se refiere a la conciencia y no a la conciencia de la globalidad de la humanidad sino de una pirámide es decir habría un mínimo de seres humanos que realizarían descubrimientos sin precedentes en toda la historia en este año y habría un mínimo de seres humanos que serían capaces de dar un gran salto de conciencia eso es una interpretación y las dos profecías son las que te digo dos inscripciones que se refieren a ese dios o dioses entonces resumiendo mucho nada que temer desde el punto de vista de que vaya a haber un fin del mundo no 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 nada no solo eso sino que en multitud de inscripciones mayas se hablan de fechas muy posteriores es decir están hablando que después van a ocurrir otras cosas al igual que millones de años antes también hay inscripciones mayas que se refieren a ciclos de millones de años en el pasado bueno pues dentro de un año espero que tengamos ocasión de estar aquí sentados con Iker también y con Carmen para ver que ha sucedido en este año José Manuel una última una última cuestión de todo lo que está previsto que suceda en el campo de la ciencia de la tecnología de la medicina de lo que puede suceder a corto plazo ¿qué crees tú que puede ser lo que más puede poder haber descubrimientos enormes a nivel teórico como el bosón de Higgs o como los neutrinos pero a nivel tal vez de afectar al ser humano de a pie ¿qué crees tú que es lo más importante que puede suceder? yo creo que sin duda encontrar vida extraterrestre y eso es una posibilidad que está casi casi estamos tocando y no desde un punto de vista del marciano que viene y te come sino de encontrar una forma de vida que probablemente será bacteriana ¿Marte el gran candidato? Marte sigue siendo el gran candidato pero no solo no solo Marte o sea tenemos más candidatos lo que no tenemos es dinero para ir a explorarlos pero tenemos a Titán por ejemplo esa luna de Saturno que es absolutamente enigmática y que los científicos comparan a la Tierra cuando se estaba hace miles o millones de años en el principio de su existencia y además es el único cuerpo del sistema solar aparte de la Tierra que tiene comprobados mares líquidos solo que no son de agua son de metano pero también puede haber una biología basada en el metano porque no hay proyectos de la NASA de enviar submarinos allí o sea de colocar y mandar un submarino y mirar por dentro qué es lo que está pasando bueno Titán es un gran candidato y por supuesto por supuesto que ya lo hemos citado de pasada un par de veces durante el programa es estamos a punto de encontrar un planeta extrasolar como la Tierra y cuando decimos como la Tierra es que sea rocoso que esté en la zona habitable de su estrella que tenga el tamaño adecuado que tenga agua en estado líquido y probablemente que tenga vida ¿por qué? digo esto tan seguro si estamos bueno llevamos ya unos dos mil fíjate llevamos desde el año 95 buscando exoplanetas el primero apareció en el año 1995 son más de dos mil los que se han visto ya de esos dos mil hay unos 760 que están confirmados confirmados por la ciencia o sea existen pero los primeros los encontrábamos a voleo es decir encontrabas cualquier planeta y normalmente los más grandotes como Júpiter o varias veces Júpiter o sea planetas gaseosos enormes que no son parecidos al nuestro poco a poco los instrumentos han ido afinando tanto que ya somos capaces de buscar digo somos como los que dicen jugamos los de Madrid imagínate bueno que ya somos capaces de buscar planetas del tamaño adecuado es decir adecuado al único ejemplo de vida que tenemos que somos nosotros es decir planetas parecidos al nuestro que sean rocosos insisto que estén en la zona de habitabilidad de su estrella que no es ni más ni menos que esa órbita que permite que el agua esté en estado líquido ni gaseoso ni sólido y y que tenga las condiciones que nosotros conocemos y nosotros relacionamos con la vida y eso es muy posible que suceda este mismo año pues esperamos estar en estos micrófonos para dar alguna de esas noticias el primer ser vivo no terrestre encontrado en algún sitio o el primer planeta al que podamos algún día lejano pues quien sabe si acercarnos o quien sabe si instalarnos hay otras heterodoxas también que se podrían dar lo digo porque lo siento pero a mi solamente creo que los estúpidos creen que los marcianos vienen a comernos Enrique todos los que aceptamos pero no en tu tiempo que se nos está acabando la hora te digo que ha quedado mucho por contar bueno Carlos Largo ¿cómo va la encuesta? pues vamos a ver los resultados cómo va ahora mismo la encuesta vamos a actualizarla la verdad es que ha variado muy poquito en estos minutos muy poquito seguimos siendo optimistas y vamos a ver si carga que estamos teniendo problemas con la conexión justamente vale vamos a ver no nos son propicios los hados en este día de estreno pero fíjate han llegado preguntas muy interesantes pues vamos y comentarios muy rápidos por ejemplo la profecía de Maya es muy genérica no tiene por qué ser la destrucción del ser humano sino de nuestro modo de vida que actualmente se sostiene por la tecnología nos decía Andrés Raúl nos preguntaba ¿no se supone que el campo magnético de la Tierra nos protege de esto? nos protege de esto José Manuel pero hasta cierto punto claro es como un escudo que se deforma con los ataques de partículas procedentes del Sol es decir es más bien no es circular es ovalado pero cuando nos hace impacto se achata por la parte del impacto y se estira por la parte de detrás y luego es como de goma y por supuesto si el impacto es lo suficientemente grande lo penetra puedo contestar no hay tiempo para contestar lo que ha dicho sobre la profecía maya no hay tiempo Enrique porque se nos acaba la hora y dentro de nada nuestros compañeros informativos nos piden paso y vamos a tener una segunda hora de Milenio 3 con muchísimas más cosas vamos a tener una sección de cine de Javier Pérez Campo ¿qué tal Javi? buenas noches aquí encantado ¿de qué película nos vas a hablar? pues vamos a hablar como vienen las fechas de dulces y de pasteles pues una película de pasteles Sweeney Todd Sweeney Todd pero eso era lo de el barbero asesino está basado en hechos reales hay una historia real que vamos a contar y muy cerca también en el país vecino caramba Carlos nos va a traer un testimonio estremecedor porque hay gente que no ha estado una, ni dos, ni tres veces con una ECM sino muchas más en fin todo esto dentro de un ratito después de nuestros compañeros informativos seguimos con Milenio 3 con un ratito con un ratito Gracias.